Hola y bienvenidos a un nuevo podcast del canal, soy Josef Omero y estoy aquí con Eiji Brick y Jesús y esto es The Planet Brick Bienvenidos una semana más a un nuevo programa, el... ojo, 111, o sea, 1-1-1, 3-1s Un programa mágico para que pasen muchas cosas mágicas, para que hablemos de novedades, hablemos un poquito de qué tal nos ha estado yendo Pero bueno, lo primero de todo vamos aquí a dar paso a tanto a Adrián como a Jesús Que lo primero, Adrián, ¿qué tal te ha ido la semanita? ¿Cómo va todo? ¿Qué te cuentas, Moreno? Moreno, macho, pues bastante bien, la verdad, he estado montando bastantes legos, como habéis visto en mis redes sociales Por ejemplo, el florero, por fin he podido conseguir este maravilloso set de la cabaña en forma de A Me parece chulísimo, no tiene los arbolitos porque lo tengo así, la misma para enseñarlo, pero me parece chulísimo este set Y un set, bueno, ya es algo antiguo, pero es este de aquí, el de Horizon, que también he podido conseguirlo hace poco Y me parece chulísimo Bueno, hace poco no, los he conseguido, este lo hace bastante tiempo, que todavía no lo había montado Y nada, prácticamente eso, montar y muchas cosillas que ya os iré explicando poquito a poco ¿Tú, Jesús? Yo por mi parte, bien, lo mismo, semanas de universidad, estudiar, deberes, trabajos, proyectos Y, ah bueno, y una cosa que tengo que hacer para una asignatura de la universidad es como una especie de mecanismo Y creo, una idea que se nos ha ocurrido para hacer el mecanismo es un ATST andante A base de barras, de levas, pues que ese ATST vaya andando y si sale ese proyecto y lo hacemos guay Ya os lo enseñaré por aquí y veréis que guay puede quedar eso Y por lo demás ¿Pero de Lego? No, de Lego no Vamos a dejar Lego, vamos a dejar Lego de lado por un momento Y vamos a ir más a lo técnico, con eso, con barras, con un engranaje No sé, a ver cómo puede salir ¿Y tú, Joss, tu semana, qué tal? Pues la verdad que bastante, en el tema de Lego bastante bien Con un mogollón de shades de Marvel por montar y preparar para review En el tema de fuera de Lego, enganchadísimo al jugar Legacy, tío, eso es una maravilla Y muy feliz porque aunque no tenemos aún imágenes, ojo En una de las cosas de rumores para este año Se habla de un escudo del Capitán América Es decir, ¿podré golpear mi martillo con el escudo del Capi? Eh, eso mola La verdad que pinta bastante guay Ya de ahí, ya cada vez está más cerca de la armadura a piezas de Iron Man Así que creo que la cosa pinta bastante, bastante guay Pero bueno, en este caso, la verdad que semana fuerte, semana fuerte Pero bueno, hablando ya un poquito del tema, ¿no? Aparte de nuestra semana y eso Una pregunta que os quería hacer yo ahí Os la dejo para ver qué tal reaccionáis Pero, ¿qué os parecería que volviera, por ejemplo, una línea de El Señor de los Anillos De manera otra vez con sets pequeños, waves y demás? ¿Os molaría la idea o no? Adri, empieza tú Sí, sería una muy buena opción, la verdad ¿Y tú, Jesús? Pues yo por mi parte igual A mí también me encantaría volver a ver una ola de sets del Señor de los Anillos Pero en los pequeñitos Que no nos vayan a sacar ahora siempre los grandes Y solamente los grandes Por favor, que se nos van de precio Pero sí, estaría bastante guay Pues nada, con esto vamos un poquito a empezar a hablar de novedades, ¿no? Que creo que hay bastante Y qué mejor manera que empezar con uno de los Gifts with Purchase O regalos con compra de Lego En este caso, uno bastante interesante Porque pega mucho con el Jazz Club Y es una especie de camión de mudanzas De momento, aún no está confirmado 100% cuándo debería salir Pero se rumorea que va a ser a partir del 16 de febrero de este mes Así que, en principio, ahí lo tendréis Con todas las novedaditas Con todas las pinceladas Y están rumoreando que aproximadamente van a ser unos 150 euros Lo que tendremos que gastar en la tienda de Lego Para conseguirlo Así que, ya sabéis Aprovechad que están anunciando cosas Como el Estadio del Real Madrid Para un poquito cubrir este maravilloso Vuestra maravillosa ciudad, ¿no? Mejor dicho, con un camión Que la verdad que lo que destacaría más del set Aparte de que es un Gifts with Purchase Es que tiene un montón de guiños a anteriores modulares Podemos encontrar uno de los cuadros de la Galería de Arte La Gramola del Diners Y esta especie de, por ejemplo En este caso, de muebles Que, por ejemplo, vemos en el Hotel Boutique Así que creo que es un set muy bonito Con el tema de las mudanzas Seguro que hay un montón de guiños Y los iremos descubriendo cuando lo tengamos en mano Pero, ojo, pinta bastante, bastante bien el set Pero, bueno, no es eso lo único Con lo que estamos aquí con el tema de novedades Ya que también hay muchas novedades del tema de Harry Potter Fusionado con los Legodots Así que, Jesús, ¿por qué no nos cuentas un poquito de ello? Así es, Josh Ahora tenemos una nueva ola de Legodots Pero de Harry Potter Y, pues, los sets nuevos que se vienen Pues son los siguientes Primero tendríamos el set número 41808 Que es un pack de accesorios de Hogwarts Que tendríamos en casa por el precio de 15 euritos Vamos, son los típicos de Legodots Pero con alguna impresión de nuestros tres personajes característicos de Harry Potter Con el emblema de Hogwarts también Los típicos colores de cada casa La verdad que está bastante guay para adornar nuestras pulseras de Legodots Después pasaríamos al set número 41809 Que es un lapicero de Hedwin Bueno, este set que se me ha olvidado Vale, veinte eurito Y consiste en eso Un lapicero Donde la forma que tiene Es de nuestra lechuza más característica de Harry Potter Y seguiríamos ya con el último El set número 41811 Que tiene 856 piezas Que son bastantes Y valdría un total de 45 euritos Vamos, como podéis ver Es un kit para escritorio O sea, tiene un también Bueno, tiene una cajita Tiene para meter, que si, los clics Que si, para poner una imagen por ahí Total, lo que estáis viendo vosotros en las imágenes Y también la cosa guay de que Tiene igual Tiene los colores de cada casa Y puedes ahí Donde se guardan los clips O puedes hacerlo de las diferentes casas de Hogwarts Vamos Y bueno, pues eso Tenemos estos sets para adornar tu escritorio de Hogwarts Y de nuestra gama de Harry Potter Bueno Dicho ya esto A vosotros ¿Qué os parecen estos nuevos sets? Pues De Legotox A mí la verdad De Harry Potter A mí la verdad que me han gustado bastante Tío, o sea A ver Son sets bastante bonitos Son Se ven vistosos Y sobre todo Una de las cosas que yo más destacaría ¿No? Es el hecho de que Al final Valen para cosas más útiles Y lo que más mola Los pequeños doches Estos con las caras de Harry, Ron, Hermión De las casas Luego te pueden valer mucho para decorar Aparte de pulseras o lo que sea Para decorar sets O hacer tus propios mocks Y eso la verdad que me ha gustado bastante Porque me parecen cromos En la mano de una minifigura Y ojo Puede dar lugar a muchas ideas creo Pues A mí me parecen bastante chulos El del set promocional está muy guapo La verdad Tiene como ese estilo En plan Es una herramienta roja Con Con la No me sale el nombre Bueno Por donde se guardan los muebles Con el símbolo este Que ya tuvimos un set Hace muchísimo tiempo ¿No? De esta línea de envíos de Lego Es como lo de Octa Pues esta es la línea de envíos No sé si lo de la furgoneta roja Es Una Jojo referencia A cuando Oler repartía sus Legos No sé Lo he visto rojo Y digo Mola Y me gustan las pequeñas referencias Que hay a cada set Después lo de Dot Pues Oye está gracioso Ya vimos esto con Disney ¿No? Con Mickey Mouse y eso Pero el de Hedwig La verdad Como diría Jesús Es tan bonito Es tan esto Que la verdad Es que me hace mucha gracia Como habla Jesús Así que Crucius De mi parte a Jesús Crucius Y nada Ya está Están bastante guays Yo creo que sin nada más Que objetar Aún nos quedan Muchas más novedades Así que Continuamos Pues vamos a ello Y bueno Que mejor manera de continuar Con el podcast Que con un poquito Cascos Y ojo Que esta vez tenemos De Star Wars Y de Marvel Y así empezamos Con el de Marvel Que no es otro que El yelmo El legendario casco De nuestro Peter Quill favorito Star Lord De los guardianes de la galaxia Directamente Desde Sapiencial Nos viene esta increíble Réplica del casco De Star Lord Que la verdad Que mola un montón Es el set 76251 Tiene un precio De 79,99 euros Para eso le metéis 80 pavos Y acabamos antes My friends Pero bueno Sobre todo Lo que digo La verdad Que me gusta mucho Es otro De los sets Ornamentales Representando The Infinity Saga Y macho Es que mola Un mogollón Ojalá Se pudiera meter Eso en la cara Pero entiendo yo Que no Que es para exponer Como el de Iron Man Y los de Venom Y demás Que hemos tenido Pero si que es verdad Que se ve muy bonito Desde un poco Esos ojos Que tanto llama la atención De los visores Que tiene De las lentes Rojas de Star Lord Que la verdad Que entiendo Que será una pegatina Pero si eso Fuera una pieza nueva Sería maravilloso El diseño Tengo que decir Que luce muy bien Para lo que digo El precio obviamente Es caro Pero si que es verdad Que tanto el estante En el que se apoya el casco Como el pequeño Panelcito En el que pone Star Lord Queda bastante Bastante cool Pero sobre todo El diseño Está muy bien Con como combina Los tornos grises Con esos Una especie De degradados Para representar Un poco Lo metalizado Se ve muy bien También los toques Que le han puesto dorado Que la verdad Que queda muy muy guay El diseño en general De los respiradores De lo que es La máscara facial Y todo eso En definitiva Yo creo que un casco Que cualquier fanático De Marvel No va a querer perderse Por lo que digo Porque Star Lord Tiene muchos fans Los Guardianes de Galaxia Modan mucho Y macho Que siempre podemos Bailar una canción Al ritmo de Star Lord Con el casco en la mano Pero bueno No es el único casco Del cual vamos a hablaros Ahora luego daremos opiniones Así que Adri Por favor Cuéntame un poquito más Del casco Del que tú nos vas a hablar Pasamos del casco Más galáctico De Marvel A los cascos Más galácticos De Star Wars Y es que tenemos Uno Que mira Que yo creía que nunca Lo iban a sacar Ya que no aparece Mucho en pantalla Y ese es el casco De Leia Como caza recompensa Con el que se coló En el palacio de Llava Como podemos ver En la imagen Cuesta 69,99 euros Su código sería 75.351 Y tiene un total De 670 piezas Como podremos ver Pues tiene Todo lujo de detalles De lo que viene siendo El casco Tiene esa No me sale el nombre Pero esa línea verde En la parte frontal Superior también Las antenas Tiene el modulador De voz Que le hacía Cambiar a voz La Leia Además de su clásica Plaquita No puedo hablar Mucho de este Ya que tampoco Soy muy conocedor Tampoco de De la caseta Caza recompensa De Leia Nos podemos poner A hablar de Leia Pero no tiene Nada que ver Apenas Pero ahora sí Le hemos dejado A Jesús Los mejores Porque son De sus favoritos Principalmente Este que viene ahora Así que Jesús Coméntanos ¿Con qué cascos Vamos ahora? Me han dejado a mí Para mi gusto Lo más alucinante Y se trata Nada menos Que de los cascos De nuestro Capitán Rex De la segunda fase Y del comandante Cody De la primera Así que Empezando Por orden Del número de set Empiezo Por el del Capitán Rex Este casco Es el set Número 75.349 Cuesta un total De 69.99 euros Y tiene un total De 854 piezas Y que os voy a decir Yo Del casco Todavía no tenemos A nuestro Capitán Rex En minifigura Pero tenemos Este pedazo De casco Que Y yo En la estantería Eso tiene que quedar Guapísimo Nada más que hay que ver Los detalles El azul Rodeando el visor Las marcas De arriba Como de la frente Creo que eran Señales de Capitán No sé La Como la Las uniones Estas Que tiene Como por los pómulos Que están como Hechas Como si estuvieran Soldadas O algo No sé Tiene todo tipo De detalles Incluso las marcas De arriba De Eso serán De la batalla O de la No sé No sé de qué serán Las marcas esas Pero es que Es que simplemente Tenéis que mirarlo Es que Es que mirad Que preciosidad Por favor Mirad Que guay Me flipa De verdad Os lo tengo que decir Me flipa Este casco Además que Capitán Rex El que más me gusta Es el de la segunda fase Las armaduras Y todo eso Y es que Se han salido Se han salido En todo tipo De detalles Y es un casco Alucinante Y No se queda atrás Nuestro casco Del comandante Cody La verdad A ver Yo Sinceramente Soy más fan De la segunda fase Creo que La mayoría Le gusta más La segunda fase Del diseño Ese No sé Llega un poco más Pero este casco Del comandante Cody De la primera fase Por favor Este set Número 75.350 De 766 Piezas Y de 70 pavos Con su visera Naranja Por favor Nuestro legendario Comandante Cody Que Esta apariencia De casco La vemos Sobre todo En la serie De Clone Wars Y es que Lo mismo No es que a ti Por favor Miradlo Simplemente Es alucinante Estos dos cascos De Clone Wars Y tanto El de la princesa Leia Como el de Star-Lord Esta nueva ola De cascos Son alucinantes A mi Me han encantado Y lo mismo Este de comandante Cody Con la pintura Esa que tiene En la barbilla La forma De la visera Y de la boca Hay de la visera Del visor Y de la boca El palito Este que se le va A la antenita Esa que se le va Para arriba Nada Es alucinante Este casco También del comandante Cody Yo Ya que vamos A pasar a las opiniones Me voy a adelantar ¿Vale? Voy a decir Y yo Bueno ya De estos dos últimos cascos Ya sabéis lo que opino Y voy a opinar Del de la princesa Leia Y del de Star-Lord A mi El de la princesa Leia También me ha encantado Es como dice allá No tenemos la suerte De verlo tanto en pantalla Pero vemos Esa escena En la que Entra la Leia Como caza recompensa Y se le ve la puta ama Ahí con Con el detonador Con la voz distorsionada Es una escena También muy icónica Y es alucinante Es también un detalle Que le hayan Puesto ahí Ese casco Característico de ella Y nada Es alucinante El casco Y por otra parte El nuevo casco De Marvel De Star-Lord También es Alucinante Tengo que admitir Que cuando lo vi Por primera vez Dije Oye Le falta algo arriba Claro Le falta arriba El pelo del Peter Quill Que el casco No es que lo cubra entero Si no cubre solamente Lo que es La cara Y por detrás Si si Me quedé muy rayado Cuando lo vi Sinceramente Pero vamos Igual alucinante Así que Yo ya No digo más nada Que es que voy a estallar Así que Yo que sé Adrián Tú por ejemplo Que dices De los demás cascos Por ejemplo Con el de Peter Quill Lo que puedes hacer Le pones una maceta Que vaya saliendo pelo Como hacían con Como hacían con las macetas Que se le ponía una cara Y iba saliendo la planta Y la planta Como el pelo Pues ya está Yo creo que lo han hecho En el sentido De como por ejemplo En What If Vimos que T'Challa Era Star-Lord Y usaba exactamente La misma máscara Lo único que cambiaba Ahora el pelo No sé Es como para decir Que es la máscara En plan que no Tiene por qué ser Peter Will Sino que puede Simplemente es Star-Lord No sé muy bien Cómo explicarme Pero yo creo No sé si van por ahí Lo tiro A ver si lo confirma Josh El de Leia Pues lo que he comentado En plan Es un casco bonito Es un casco icónico No sé por qué Cada vez que cierro los ojos Y me intento acuerdar De este casco No me acuerdo de Star Wars Sino de la parodia De Padre de Familia Pero Pero la verdad es que sí Y los cascos Mira Para mí El mejor comandante Es Cody Me encanta Cody Tengo Cody De la segunda generación Que venía en el ATTE Este nuevo Que ha salido hace poquito Y wow Yo creo que iban a sacar El comandante Cody De la segunda generación Ha sido como un poquito Choque ¿No? Porque a mí me encanta La segunda generación Los cascos y eso Pero Oye No está mal Si en algún futuro Me sacan Cody De la segunda generación Podría decir Más contento Pero Rex Uff Rex mola muchísimo Rex lo tiene que sacar Necesito un Rex Ya que tengo Ahsoka Necesito un Rex Con Ahsoka Y recrear esa icónica escena De la última temporada De Clone Wars No digo nada Porque hay gente Que aún no se la ha visto Esa preciosidad de serie En fin A mí me parecen bastante Muy buenos los cascos Y Con ganas de más De más ¿Y tuyos? Pues yo la verdad que Lo que digo Los de Star Wars Creo que los tres Son una auténtica pasada Están muy bien O sea Literal Si que es verdad Que el de Cody Creo que todos esperábamos El de la segunda fase Que es quizás El más icónico ¿No? Del personaje Pero bueno Está guay También hay que decirlo Que quedan muy bien Y que realmente Si hay algún afortunado Que tiene todos estos cascos En vitrina Es algo digno de exponer Y de ver Porque son un montón ya Pero es que quedan Muy bonitos expuestos Todos en fila O como si fueran ¿No? La gente que colecciona Muchos Brigettes En cuanto a los diseños El de Bose Para mí es Muy muy top O sea Es lo que digo Las escenas El momento en el que Leia Se coge ese alter ego ¿No? Para infiltrarse Con los demás Con el plan de rescatar En este caso A Han Solo Que ha sido vendido Con su carbonita A Jabba the Hutt ¿No? Pues la verdad que Mola mucho Y sobre todo Cuando se quita Revela quién es Y todo eso Es un momento Badass De Leia Y bueno La verdad que El diseño está muy currado O sea Me ha gustado muchísimo Tiene un gran nivel de detalle Y lo mismo podemos ver Tanto en el de Cody Como en el de Capitán Rex Si que es verdad Que creo que De los tres cascos De Star Wars Si tuviera que quedarme Con el top El de Cody Se quedaría abajo Pero el de Rex Es que me parece sublime Y mira que el de Bose Sorprende Es muy diferente al resto No es el típico casco Aunque sea una variante De un Stur Trooper ¿No? Pero están muy currados Así que me gustan los tres Pero lo que digo Tanto el de Rex Como el de Bose Topísimo El casco de Star Wars Lo que he dicho Es que me parece increíble O sea se lo han currado Un montón Y la verdad que Se ve muy muy bonito Y bueno Esa sería un poquito Mi opinión Sigamos con el resto Y ahora continuamos Con algo que me ha sorprendido Muchísimo Nos ha sorprendido A todos Y son dos Bueno Son packs De dos Brickhead Cada uno Y en este caso Son tres packs De Brickhead En primer lugar Tendríamos El de Wally Y Eva Con 155 piezas 40.619 Sería su código A un precio De 19,99 euros En el que podemos ver Pues los clásicos personajes De la película Wally En el que bueno Viene Wally Con su maletín de herramientas Y la plantita Que es la que forma Todo el barullo Y Eva Que es la encargada De coger esa plantita La verdad es que Yo soy muy fan de Wally Y verlo aquí Es como que Me gustan mucho Además Las piezas que han elegido Para los ojos Que son como Las típicas de los Brickhead Pero más grandes todavía Como más gorditas Y me parece una monada La verdad En plan Creo que la opinión de este No es ni épico ni nada Si no Me parece una monada Después continuaríamos Con el 40.620 Tiene un total De 320 piezas Un precio De 19,99 euros Para mí Mi favorito Y sí Es el de Cruela Deville Y maléfica ¿A quién no le gustan Los villanos de Disney? Sin un villano No tienes un héroe Y no tienes historia Y la verdad es que La figura de Cruela Me parece chulísima Además como que Le han puesto otra pieza De otro color diferente Al color de carne En lo que viene siendo Detrás de los ojos Como para crear Ese sombreado Y me parece muy chulo En plan Está muy guapo La de Maléfica Está muy guay Me hubiera gustado Que Maléfica tuviera Un bastón Su clásico bastón Con el que conjura A la princesa No me acuerdo De ningún nombre Yo es que Nada más que me acuerdo De los villanos Pero eso Y Maléfica También está La Aurora Eso Aurora 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 La bella durmiente Oceano Oceano Pero eso Que Maléfica Y Cruela Están increíbles Ya de aquí Pues que más decir Porque ahora Ahora vamos a pasar Con una parte Que por poco me adelanto Continuamos con el 40.621 410 piezas Es lo que contiene 19,99 euros Es su precio Y es Moana y Mérida Que son estas Dos princesas Entre comillas Están catalogadas Como princesas Bueno Mérida sí Pero Moana Moana también Creo recordar Pero bueno Creo que son de las Películas de Disney Que más me gustan A la hora de princesas Estas más las de Frozen Ya que siento Como que se salen De ese típico Esa típica historieta De princesas Del príncipe azul Y eso No sé A mí es lo que más me llama Y además Las canciones de Moana Me flipan Ahora sí chicos Aquí os pregunto a todos ¿Qué opináis Sobre estos sets? Yo Por ejemplo Jesús Por mi parte Pienso Que Bueno A mí Disney La verdad que me gustó muchísimo Y estos bríjers Se han salido Habéis comprobado antes Quién es el de villanos Y quién es el de héroes ¿Sabes? Por diferenciar Pero vamos Que tengo que decir Que el de Cruella Y Maléfica La verdad que me han flipado Está muy guay Esos dos bríjers También El de Brave Bueno El de Mérida Perdón Y el de Bayana Que están también muy guay Es lo que dice Adrián Son películas que se salen De lo que es Lo típico Entre comillas De una película De princesa Disney Entonces ya vemos ahí Como No predomina Lo del príncipe azul La princesa Tal No Predomina por ejemplo En la película de Brave El tema familia En la película Bayana Lo que es la sucesión Entonces sí Es como una princesa Y a mí me pasa Bueno Adrián el favorito Es el de los villanos Y para mí el favorito Siendo yo de robótica Pues obviamente son El de Wally Y Eva Me flipa la película Tú la ves y dices Yo Que aburría Es simplemente un robot Que ni habla Que se pone a la vuelta Por un planeta moribundo Pero dije Wally La mayoría del tiempo Pero es que es eso Es que es Wally Es que Me gusta bastante la película Y los bríjers Le hacen justicia Están muy guays Y tú Josh ¿Tú qué dices Estos bríjers nuevos? Pues yo sinceramente O sea Es que con los bríjers Cómo no enamorarte de ellos O sea Últimamente Todo lo que sacan de bríjers Me parece interesante Sí que es verdad Que por ejemplo De Mérida Ya había visto De Mérida de Maléfica Había visto diseños Mox De usuarios De los que coleccionan bríjers Y demás O incluso diseñan algunos Fuera de lo que son Los oficiales de Lego ¿No? Con piezas Lego Cogen y te hacen Otros personajes Que aún no han salido O que quieren ellos Que salgan Ya sea Moon Knight Por ejemplo Pero aquí Mérida Vi una Y esta La de Lego Me parece mucho top En cuanto a Maléfica Sí que es verdad Que vi una De un usuario australiano De estos cracks Que es que no me acuerdo Quién era Pero estaba muy Un poquito yo creo Que más detallada Y encima le había metido El dragón ¿Sabes? Cuando se convierte ella Y wow Era bastante Bastante impresionante Esos dos bríjers Pero bueno El tema es que La verdad que creo Que se quedan Unos bríjers muy interesantes La verdad que El de Mérida de Brave Me gusta mucho Es un diseño bonito Los de Wall-E Es lo que decimos Es que si te gusta Wall-E Pues a ver Ya salió hace tiempo Ese gran set de Lego Buscado por muchos A día de hoy ¿No? Y el Briege Pues no tiene nada Que envidiarle Es divertido Y el de Eva La verdad que queda Muy chulo Además en el tema De villanos Lo que digo El de Cruella Quizás me mola Pero yo creo que Lego podría haberse Esmirado un poquito más En el de Cruella De Vilojo Pero bueno El último El de Bayana Me parece brutal O sea es que Bayana Lo que digo Ahora ya me falta Maui En Briege Estaría guay eso Ahí fortachón Pero lo que he visto Lo que digo Yo creo que es una Wave Bastante interesante Poca broma La verdad que Me ha gustado mucho La Wave No sé Mola Mola bastante Pero bueno Ya que hemos hablado Un poquito de esto ¿No? ¿Qué Briege Quizás Os gustaría Que sacara Lego? Por ejemplo Adrián ¿Qué Briege Te gustaría ver en Lego? Estamos hablando Verlo de otra manera De Briege A la hora de Disney ¿No? Porque si nos ponemos Con Briege En general Te puedo decir cualquiera No, no Pero Tranquilo, tranquilo Fiera no hace falta Pero eso Briege De Disney Yo preferiría Villanos En plan Tenemos a Maléfica Tenemos a Cruella ¿Por qué no? ¿Por qué no un Jafar? Un pedazo de Jafar Ahí con su Con su bastón Un Gastón También También estaría muy guapo Así que No es un personaje De los más Recordados Como tú dices Un villano de Disney Gastón Pues no Pero Gastón molaría bastante Scar También Eh ¿Cómo se llamaba? Nunca me acuerdo Del nombre de ese Jesús, el que siempre llamó la broma De Pon, 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 pon ¿Cómo se llamaba ese? Facilier Ese, Baselier Facilier Doctor Facilier Aquí Las mejores más Pero eso En plan Villanos icónicos A mí me gustaría La verdad Y creo que Incluso se ha confirmado De que va a haber Una nueva película De lo de Encantados ¿No? En el que veíamos Los hijos de los villanos Como en un mundo Encantado No sé si alguien Ha visto esas películas Pero yo sí En plan No sé qué me pasa Soy muy fan de los villanos Y eso es por culpa De De Pascu y Rodri Con la canción De villanos Que pedazo de canción Nueve villanos Cantando entre ellos Está muy chula La recomiendo Sí, mi hermano Me la has puesto varias veces ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? Oja de reclamación Está bastante guay Pues escuchando Este problema Hay muchos que hablar Pues soy el más malvado No, pero eso En plan Eh Villanos eso Y por ejemplo A la hora de princesas Mira Justamente Moana y Mérida Son de mis favoritas Pero Un Brickhead Justamente De No me sale el nombre ahora De Alicia Por ejemplo De Pella Maravilla No es una princesa Pero me gustaría mucho Y Y de Bella No sé La reina de corazones Sí Y Hostia Con la reina de corazones Otra villana buena Pero Bella Con Bestia Estaría también muy guay Ahora sí Josh Dile tu Brickhead Pues A ver De Disney Bella y Bestia están Sí Ah pues entonces No los he visto en mi vida No los he visto Digo porque Bella La llegué a tener Sí, sí Están Están muy chulos Bella está muy bonita Aunque va con el disfraz amarillo Y la verdad que queda Muy chulo ese Brickhead Pero bueno Así de cosas de Disney Que falten Es que me molaría mucho Me molaría bastante Bastante Uno de Tarzan Tío ¿Una qué? ¿De Tarzan? Uno de Tarzan Y uno de Jane Y el Gorilla Tío Eso estaría muy guay Un pack de tres De estos de Disney Así chulo El de Maui Que os he dicho Creo que también me molaría bastante Y así cosas rarunas De Disney Que digas Ostras Es que Por ejemplo Uno de Es complicado ¿No? Pero de Zatu El pajarraco este Del Rey León Me molaría mucho O sea Está Es que siempre me ha hecho mucha gracia Es como Yo qué sé Digo O sí Que está Simba Está Timón Pumba Escar El padre Nada Pero es que Jope Ese Tucán Mola mucho Es como No sé Ya tenemos al Correcaminos Y tal Pues por ejemplo Aunque no sea de Disney ¿No? Alguno así De El típico La rana de Tiana y el sapo También estaría guay Así En modo Bridget Cabezón Tío Algo así Creo que Saldría un poco de lo normal Mezclarías un poco los Bridgets Con los Pets Y creo que podría quedar bastante Bastante guay Pero bueno Jesús ¿Qué ideas tendrías tú de Bridgets? Yo ideas Pues primero la que se me ha ocurrido Por hacer honor a Adrián Algún Bridget de Atlantis De Como se llamaba De Nilo Como se llamaba El protagonista Ese Pues ese también estaría guay Con los vehículos esos del Atlantis Por ejemplo Que ven ahí como Eso El vehículo y el montado de Bridget Yo qué sé O también se me ocurre De Cars De por ejemplo Rayo McQueen Que ya lo hemos tenido Al estilo coche Pero Hacerlo así Al estilo Bridget Os imagináis Cómo tiene que ser eso Porque ya está guay Un coche de Cars En Bridget No sé Se me viene a la cabeza Alguna idea Y qué más Qué más Yo qué sé Es que en películas de Disney Hay millones Por ejemplo De Merlin En El Cantador Ojo Y ya está ahí El pequeño Arturo Y una espada En la piedra Yo qué sé Se me ocurren Varias cosas Pero no sabría Ahora mismo Deciros qué Porque ya habéis dicho La mayoría Ah Otra El Genio El Genio De Lámpara De Aladín No sé Muchas cositas Se pueden venir Y todo Con toda la película De Disney En realidad Tú coges Dos personajes Característicos Porque prácticamente Son todos Y decís De estos dos Y seguro que triunfas Segurísimo Y eso Porque puedes coger Cualquier película de Disney La que quieras Cómo me conoces En plan Te iba a cortar Te iba a decir Espera, espera Jesús Que quiero decir una cosa Y lo has dicho por mí Tío Claro Es que Jim Y Ay Jim Y va a decir El planeta del tesoro Atlantis Son estas típicas películas Como que Disney Cambió de No sé De manera de dibujarlo De algo Y han caído Como en el olvido Pero después son películas Que le cogen mucho cariño Pero Son peliculones Son peliculones Ya teniendo en cuenta Que habéis terminado todos Y yo incluso Os he metido más Vamos a pasar otra vez Con los Bridges Con los Bridges Con los Helmet Con los Con los Bridges Venga Vamos a ver Vamos a comentar aquí Rapidito Así Qué cascos Nos gustaría Que sacaran Por ejemplo De Star Wars Y de Marvel No vamos a salir de ahí Aunque bueno Teniendo en cuenta Que puede ser Cosa del Señor del Anillo No, no No hace falta No hace falta No Solamente Ya Ya dejamos eso Para el momento De Star Wars A mí me gustaría Muchísimo Un casco Sin ninguna duda De Fene Chan Para meter Más gente Estaría Muy guapo o a ver, un casco así icónico de esta gente no, directamente un casco no, una cabeza de un droide, de un Roger Roger de toda la vida, un droide o del C-3PO sí para meterte en la gorra ya que has dicho el C-3PO, venga, ¿cuál se te ocurre en a ti? yo, pues eso se me ocurre por ejemplo una cabeza del C-3PO se me ocurre también el casco de Sabine Ren la de Rebels ese casco también está muy guay está muy adornado yo que sé, ¿cuál más se me ocurre? ah, el el casco este del Ezra Bridger, que es un casco de un motorista, de un Stor Trooper motorista, pero que él lo pinta de naranja, que él lo tiene pintado de naranja, eso también estaría guay yo que sé ¿qué más decir? eso, de algún droide también y no sé, ahora mismo no se me viene ninguno más a la cabeza ¿a ti se te viene alguno, George? a ver, de Star Wars realmente es que hay tantos diseños de cascos de estos de Stor Trooper que podrían llegar a sacar que iría un poco tirando a cosas ideas un poquito más raras ¿no? de algo así que digas ostras esto no lo hemos visto alguno de piloto así de estos que llaman la atención pero es que hay uno que me mola mucho que es el de los guardias guavianos estos rojos que salen en las nuevas películas yo no sé que tiene ese diseño que en Lego me encanta y realmente se ve los guavianos los guardias estos que es un casco rojo ah, los pretorianos es que he escuchado guardianos no, no, no no, no, no los pretorianos son los que protegen al emperador que también estarían guays esos los que van con la túnica yo digo los los que son cazarrecompensas guavianos de cuando los 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 más lo de lo de Han Solo y eso está en el club kanji el kanji club y están los otros que son cazarrecompensas vale, que tienen que son como tienen un círculo en la cabeza sí, esos esos ese diseño en un casco de Star Wars creo que sería algo bastante, bastante top de ver porque claro viendo así ese tipo de máscaras así más robóticas y tal es que realmente creo que es algo que aportaría algo diferente por lo que digo para no tirar por los típicos Stormtroopers pero en Marvel es que te podría decir de por ejemplo a ver hemos visto ya Venom hemos visto obviamente a Carnage pero nos falta un Iron Man Venomizado un War Machine un Iron Man diferente a mí me molaría mucho en plan flipada un casco de Iron Man que se abriera tío o sea en plan guapo sabes en plan no sé tío algo así chulo pero sí que es verdad que por ejemplo en cuanto a diseños del UCM y demás por ejemplo el casco de Ant-Man creo que sería lo más top eso o sea eso un diseño así de poder tenerlo en casa tal porque es que llama mucho la atención el diseño que le han dado en el UCM hubiera sido un puntazo pero hubieran sacado el diseño de ellos y más ahora que miran la película entre poco hubiera sido un puntazo es verdad yo lo dejo caer yo lo dejo caer luego aquí las ideas chueven bueno aquí y en cualquier lado hay ideas por todas partes sí no pero eso es lo bueno es que también yo que sé por ejemplo en plan bestia así guay otro casco que me molaría muchísimo ver sería por ejemplo a ver esto ya es en plan fricada total pero os acordáis de los cascos ¿habéis visto el casco de Loki? o sea os imagináis por ejemplo el casco de Loki ahí con los cuernos y todo en plan tipo la Batman Cole o sea no es un casco completo pero yo creo que con todo lo icónico que sabemos del UCM podría ser realmente algo muy a destacar tener un casco ahí guapísimo o el bastón de Loki o la capa de Loki que ya te la metes en tela de Lego y ya vas ahí full cosplay Loki y con el millón en la mano no pero o sea ojo pero bueno la verdad que da para diseños o sea el tema del UCM es que hemos visto pero incluso lo que yo si ya nos fuéramos de Marvel un poco a DC hay muchos personajes que como usan casco o algo así diferente por ejemplo en DC el de Atom o por ejemplo el de Doctor Fate un casco de Doctor Fate gente me parecería sublime así doradito tal en primer lugar que saquen la figura de Doctor Fate ya después que saquen el exacto eso son los padres o sea sacaron hasta la película esta de Blu-ray de Lego de Batman que salía el Doctor Fate de no sé qué que era prácticamente protagonista todo el mundo wow aquí se viene la minifigura se viene no no se vino y estamos aquí llorando los fans porque no tenemos un Doctor Fate que hacemos sin un Doctor Fate quien va a salvar el multiverso DC nadie el Mr. Chiplic este que también pensábamos que iba a salir porque apareció en un cómic y dices se viene figura nueva no pero eh tenemos el Superman de Balthot que está bastante bastante guay hay que decirlo que está muy top ahí con su trajecito azul y el Trickster del Blu-ray viejo ¿han sacado cosas guapas? sí pero DC lo tienen este año ya por lo menos en rumores dicen que van a ver otra D6 de DC vamos a ver vamos a esperar a verlos ¿no? y ya iremos cuando salgan ya iremos viendo de si toca volver a poner aquí y sacar el martillo ¿no? para decir a ver Lego ¿qué te pasa? que DC no es solo Batman DC tiene muchas cosas yo sé que Batman tiene bad dólares ¿vale? yo entiendo a Lego cuando tú ves un duelo de superhéroes épicos no es realmente lo que buscas ver tú lo que quieres ver es a Tony Stark frente de Bruce Wayne o sea Iron Man contra Batman pero no pegándose de piños no sacando la 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 batitarjeta y el otro te saca las acciones de Stark y ahí tienes un duelo de billetes de pues yo soy filántropo pues yo que tal y son dos tíos que al final ninguno de los dos tiene poderes pero no sabes cómo lo han hecho y están los dos que son top superhéroes dos tíos humanos o sea es que no hace falta no hacen falta poderes para triunfar ya lo ha demostrado Bruce Wayne y Tony Stark pero lo que digo estaría bastante guay ver algo así ¿alguna vez has escuchado la canción de Pascu y Rodri de lo de Spiderman que se pasa al bando de DC? sí, sí ¿te acuerdas de la parte de Bama y dice tómonos cuánto dólar te lo puedes quedar? pero es ese rollo es que en los cómics siempre hemos querido ver esa pelea entre Bruce Wayne contra Tony pero no pelea física sino de tengo la batitarjeta y el otro yo tengo la torre Stark el otro yo tengo la torre Wayne yo tengo Vintage yo tengo tal yo tengo no sé cuántas armaduras yo me sé la debilidad la debilidad de todos los miembros de la Justice League y el otro hostia que es psicópata y ahí le mata pero bueno es top, es top está interesante la verdad que en DC lo que digo con toda la variedad de personajes que hay que encima es que hay algunos que casi ni han aparecido en Lego o sea ¿dónde está Tatana? por favor tiene un montón de fans y no la tenemos en Lego yo creo que tendrían que tirar por ahí de sacarnos Sage con héroes variados también en Marvel lo que digo no sé vuestra opinión pero últimamente están abusando yo creo que mucho del tema del UCM y apenas estamos viendo esos Sage tan divertidos de años atrás en los que veías los trajes clásicos los Sage centrados en los videojuegos con esas apariencias que no son tan UCM y son más comiqueras yo creo que es algo que molaría ver me gusta la serie de minifiguras como estudio de Marvel pero es lo que digo de nuevo volvemos a todo es UCM casi así que ojalá las cosas vayan volviendo un poquito a las series animadas a los X-Men a los X-Men queremos X-Men pero bueno Adri sigue que me voy que me voy que me voy que me voy pues prácticamente creo que ya todos hemos dicho un poco porque yo lo peor tú sabes que es lo peor que yo creo que te ibas a decir pues bueno yo siendo humilde me gustaría un casco de Iron Man el Mark 1 el Mark 2 hostia el Mark 3 también en plan tú quieres 24.000 cascos de Iron Man yo que sé si con las figuras o ya de paso bueno podrían hacer un casco de Iron Man pero que te dejen piezas de sobra para que tú puedas decorarlo y hacerlo en plan ¿por qué no? yo que sé o lo peor es que buena idea y todo si yo digo eso me hacen caso y lo sacan como cuando dije la tontería del Skyline y luego me crean necesidades y es que con casco de Iron Man es para pegarse un tiro el Skyline es que a todo el mundo le gusta el Skyline a ver sí no no te creas o sea el Skyline no es uno de los coches más icónicos que ha habido en Fast and Furious se viene ahora el Naranjita o el de Suki sí que qué cada encima se viene la nueva película de Fast and Furious que vamos a ver otra vez todas las familias reunidas contra Karl Drogo o Aquamanro como lo quieras conocer así que se viene peliculón se viene peliculón Jason Momoa peliculón totalmente así que yo creo que ya he dicho todo esto y después de haber desvariado aquí con los cascos y con los Bridget y que Adrián quiere ver el mundo arder con los villanos de Disney pues vamos a pasar ahora con la despedida y bueno ha llegado el momento de ir despidiéndonos de este programa 111 madre mía van más de 100 programas y como los zapatas los zapatas son 101 ya nos hemos pasado 10 son 101 nos hemos pasado 10 pero ahora a lo mejor a lo mejor eran 111 hasta que llego con la de vid no es 101 es 101 yo que soy para drogo dale pero bueno el tema no es ese el tema es que llevamos un mogollón de programas en una temporada o sea esto gente hay que acabarlo así que próximamente volveremos más fuertes que nunca más listos y con más lego que nunca con nuevas secciones con un montón de novedades y cosas que ya iréis viendo a partir del próximo programa y es que con este programa 111 si hemos aguantado un poquito por el tema de que queríamos acabar con un número bien alto 111 programas no lo tienen todos los podcast bros y que mejor manera que despedirnos a lo grande con un fin de temporada por lo que últimamente también hemos tenido muchos cambios en el podcast con la incorporación del crack de Jesús y la verdad que ahora mismo pues queríamos aprovechar para cambiar un poquito el formato hacer un poquito cosas que más nos apetecen y disfrutar un poco del ego como siempre semana a semana con todos vosotros y vosotras así que ya lo iréis viendo con el próximo programa que será un inicio de la segunda temporada de The Planet Brick así que no os espeleamos más ya lo veréis poco a poco iréis descubriendo la nueva faceta y las nuevas redes de The Planet Brick y ya nos veréis beber un vasito de agua también juntos que es importante pero bueno lo que digo se vienen cosas muy buenas creo que tanto para el podcast como para nosotros en general así que creo que compartirlas con vosotros siempre está guay y 111 programas han dado para mucho para muchos invitados para hablar de un montón de novedades y es que últimamente además casi tengo que decir que teníamos siempre novedades que tratar novedades y novedades porque el ego no está parando a más tiempo que pasa más cosas que nos va sacando el ego y nos va volviendo locos y es una cosa que siempre al final a los aficionados nos encanta pero bueno Adri por ejemplo algo que quieras ir contando para la despedida bro cuéntanos la verdad es que es que sí tío en plan 111 programas ¿quién nos iba a decir a nosotros de que íbamos a empezar este proyecto después de prácticamente en verano de 2020 ¿no? casi después de cuarentena sí ¿no? o en diciembre fue en diciembre de 2020 creo no sé más o menos por ahí pero ¿quién nos iba a decir que íbamos a entrevistar a tanta cantidad de personas creadores youtubers concursantes de Lego Masters que íbamos a tener tanta compañía siempre tantas novedades que se iba a ver poquito a poco la evolución de cada uno de nosotros a mí en lo personal el podcast me ha ayudado muchísimo tanto a mi manera de hablar porque hablo muy rápido y el cómo expresarme con los sets de Lego es algo que me ha venido muy bien incluso jope incluso para trabajar una pregunta es este que es como un bicho barrón ah el set de Cruz y empiezo a hablar con no sé son siento que este podcast me ha aportado mucho el saber y el hablar todo el tiempo de set de esto de lo otro de novedades de ideas de se cancela no se cancela nuevos proyectos me ha gustado mucho las entrevistas también las he pasado muy bien y y quiera que no editar este podcast además es algo mágico algo que también me ha venido muy bien para aprender yo también más de de edición que es algo que me gusta mucho y me parece increíble no me voy a ir de este podcast me parece una pasada de proyecto y con ganas de la segunda temporada que como dice Josh nos venimos más fuertes que nunca no solo en podcast sino en más plataformas y estaros atentos a Instagram que iremos pasando novedades ahora sí Jesús pues yo por mi parte de decir que no he tenido la suerte de estar en este podcast desde el principio pero muchísimas gracias a que muchísimas gracias que hayáis dejado que entrara y que formara parte de esto con vosotros gracias al día en que os conocí la verdad porque me habéis hecho mucho bien y la verdad que esto para mí como dice Adrián me está sirviendo bastante lo personal porque esto este ratito que paso con vosotros pues me hace badirme de todo de hablar de algo que nos encanta a todos de echarme unas risas con vosotros y y eso que a ver si si esto puede llegar a algo más bueno que para mí ya esto es más que suficiente quien me diría a mí que estaría yo aquí con vosotros así de emocionado y de nervioso como estoy ahora mismo aquí hablando y que más deciros un placer haber estado aquí con vosotros tanto tiempo y y con ganas de lo que se nos venga de la encima ¿no? ¿tu despedida? ¿alguna despedida? ¡Es que me voy a poner a llorar a ti! No llores sé fuerte yo ya estoy llorando por cierto no me quiero ir señores nada gente de verdad que esperamos que os haya gustado el programa esperemos veros ahí para la siguiente temporada dándolo todo y poco más como siempre decimos para despedir este podcast nos vemos en el próximo programa nos vemos en la próxima temporada y hasta luego hasta luego hasta luego ¡SUSCRIBETE! 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 Un planeta moribundo Pero dice Wally